Caricias atrapadas en las yemas de los dedos, abrazos que agonizan en un pensamiento, besos, contacto, intimidad atajada. La pandemia, según la doctora Silvina Belmonte, está paralizando el instinto. A mí lo que me preocupa es que con todo esto de que no salga, no toque, no se mire, no de la mano, no se abrace, que perdamos eso que es esencial para el ser humano, que es tocarnos, mirarnos, darnos la mano, darnos un beso. Un estudio del Instituto Quincy comprobó que los besos regulan los niveles de glucosa en la sangre, reducen la presión arterial y fortalecen el sistema inmunológico, que según el doctor Alberto Domínguez Bali, también se beneficia con una relación sexual. Científicamente comprobado, tejidos como el cerebro, como el corazón, como los huesos y como los músculos, se saben que se benefician de sustancias que se liberan en el momento en que un ser humano llega al orgasmo. La piel es una extensión del sistema nervioso, basta tocar una mano para despertar conexiones neuronales, que de acuerdo con la doctora Sandra Magirena, influyen en la salud mental, dada la necesidad inherente de la afectividad y de la ternura. Los expertos pronostican que el levantamiento de restricciones impuestas durante la cuarentena provocará una ola de contactos íntimos casuales. Uno no debería de correr el riesgo de por una relación sexual perder la vida. El premio Nobel de Literatura Octavio Paz dijo, el mundo nace cuando dos se besan. Yo me pregunto, ¿habrá mundo sin ellos? ¿Qué será de nosotros sin el contacto, sin la cercanía? Alonso Castillo, Voz de América, Miami.